Tocino Mi primer recuerdo de tocino fue cuando fui a algún restaurante. Pides waffles o pides hot cakes y te viene con una guarnición de tocino. Lo mezclas con maple, lo pruebas y es una bomba de sabor. Cuando tú haces postres, le echas una pizca de sal y resalta un buen el sabor de los postres. Nosotros en vez de echarle sal, echamos tocino. El tocino es nuestra sal. Soy autodidacta, pero ¿cómo voy a vender algo siendo autodidacta si no tengo la experiencia que tienen otros lugares que tienen años operando? Sí me daba como miedo, pero al final sí dices, a ver qué pasa, a la chingada, lo voy a hacer. El dedicarte a tener tu propio negocio, sí tienes que dejar otras cosas de lado. Por ejemplo, yo la música la dejé un buen rato. Si quieres que jale, tienes que estarlo supervisando.